Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular hablaremos acerca de como eliminar un perfil de niños en nuestra cuenta de netflix por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás netflix es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante ya sea para ver películas de streaming, series, etc y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta plataforma por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como puedes eliminar un perfil de niños dentro de netflix ya que como sabrás por lo general podemos crear 4 perfiles de adulto y uno de niño pero déjame decirte que existe una forma de colocar ese perfil de niño como otro de adulto para que de esta manera puedas tener 5 perfiles de adulto sin ningún tipo de problema y de hecho la forma que te voy a explicar es una manera completamente legal por lo que no tendrás ningún tipo de problema para cambiar esto lo único que vas a necesitar es dirigirte a tu cuenta de netflix y una vez acá vas a iniciar sesión con tu usuario y contraseña y una vez acá dentro de tu cuenta simplemente vas a seleccionar donde dice administrar perfiles acá adentro vas a seleccionar el perfil de niño que tengas en tu cuenta le vas a dar en el pequeño lápiz ahora simplemente vas a buscar el apartado de configuración por edad vas a seleccionar editar y acá vas a colocar la contraseña de tu cuenta le das en continuar y ahora vas a desmarcar la casilla que dice mostrar la experiencia de netflix para niños simplemente la deshabilitas colocas toda la edad disponible y listo de esta forma estarás convirtiendo un perfil de niño en un perfil normal aunque también puedes simplemente eliminar el perfil de niño y agregar un nuevo perfil sin ningún tipo de problema aunque eso sí lo vas a marcar con que no sea para niños ya simplemente le das en guardar y listo como pudiste ver es bastante sencillo cambiar un perfil de niño a un perfil normal y es que esto prácticamente lo utilizan en caso de que el menor de edad que estaba utilizando la cuenta ya está grande o quiere ver todo el contenido de la cuenta por esta razón las personas nos han estado consultando acerca de cómo realizar esta configuración para que no pierdan su historial ¿Y tú? ¿Puiste cambiar un perfil de niño a adulto? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!